Un truco en Virtual DJI para ver mejor la estructura de cada tema y cuadrarlos mejor. Ve a Virtual DJI, entra a sus opciones. Tienes que ir a la rueda dentada y luego opciones. Ahora ve a Carátula. En Waveform Center, pon Left. Ahora la aguja estará movida a la izquierda y tendrán más tiempo para ver lo que le queda a cada pista.